Hola, soy la doctora Diana Tejada, especialista en dermatología. El cáncer de piel también puede evitarse y la mejor manera de hacerlo es siguiendo algunas recomendaciones sencillas. Uno, es evitando la exposición solar. Dos, buscar siempre la sombra. Tres, usar ropa con factor de protección solar adecuado. Cuatro, usar lentes con factor de protección solar adecuado. Cinco, la aplicación del protector solar que debe ser a diario, no solamente cuando estamos expuestos al sol. Y seis, evitar la exposición solar en horas donde es más intensa la radiación ultravioleta. Esto es, después de las 10 de la mañana o antes de las 4 de la tarde.